y amigos venimos a la ceiba honduras a pegarle de brincos a la gente con la fuga de aire así que no les digo más acompáñenos a ver las reacciones tiene fuga pesa y tiene fuga pesa y tiene fuga tiene fuga pesa y tiene fuga tiene cuidado porque es explosivo agarralo agarralo pesa y tiene fuga despacio porque pesa y tiene fuga tiene cuidado pesa y tiene cuidado agarralo pesa bajalo cuidado que pesa y tiene fuga ten cuidado agarralo 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 duro porque tiene fuga agarralo 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 duro agarralo 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 Cuidado que tiene fuga, cuidado que tiene fuga Fuga, tiene fuga Estoy diciendo hombre, tened cuidado Cerrado, 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 bajalo Cuidado que puede explotar, tened cuidado que puede explotar Cuidado No puede explotar, te estoy diciendo, tened cuidado Bajalo, bajalo ya, bajalo ya Hay que tener una broma de Guatemala en la Mira de San Caribe La misma broma de bromas Venimos desde Guate ¿Verdad que les gustó esta bonita broma de la fuga de aire? De verdad, usted comparta, comente Y suscríbase a nuestras redes sociales Filas, filas, porque hay fuga de aire aquí en la State of Honduras